Recorriendo a Siloencuay de Doña Rudifani Valencia cuando ya la tarde se fue este martes 27 de junio 23 y le dio paso hasta Nueva Noche. Este recorriendo a Siloencuay con esta espectacular vista de la montaña mágica de Siloencuay y el cable de aire se ha ido operando normalmente en su día número 27 desde que se inició esta operación.